¡Henry Fjol! La Sucursal, seguro que yes. ¡Muega, Villa! Bueno, hay un tema mío que últimamente está sonando por ahí. Vamos a ver si ustedes lo reconocen. Un numerito que dice así. ¡Muchachita con su cuadro da la vuelta y toca el piso! ¡Alza la palda entre los chicos con su peinado y maquillaje! Se lo hizo en el salón, su vestido de ladrón. ¡Zumba, lale, lale! ¡Mami! ¡Nena! ¡Zumba, lale, lale! ¡Zumba, lale, lale! ¡Ay, nena, no te compares que tiene un cuerpo que ya tú sabes que tumba esquina, tumba calle, que todo el mundo te dice, mami! ¡Zumba, lale, lale! ¡Zumba, lale, lale! ¡Cosa más rica! ¡Zumba, lale, lale! ¡Zumba, lale, lale! ¡Cosa más buena! ¡Zumba, lale, lale, lale! ¡Zumba, lale, lale! ¡Como te gusta la rupa! ¡Como te gusta el bebé! ¡Zumba, lale, lale, lale! ¡Zumba, lale, lale! ¡Cuando me enje a tu taller, yo sí me muevo los pies! ¡Zumba, lale, lale, lale! ¡Zumba, lale, lale! ¡Tú eres pura dulzura! ¡Sabe bailar como es! ¡Zumba, lale, lale! ¡Zumba, lale, lale! ¡Zumba, zumba, zumba, zumba! ¡Zumba, lale, lale, lale! ¡Zumba, lale, lale, lale! ¡Zumba, lale, lale! ¡Ay, nena, no te compares! ¡Ay, nena, no te compares! ¡Que tiene un cuerpo que ya tú sabes! ¡Que tumba esquina, tumba calle! ¡Todo el mundo te dice! ¡Mami! ¡Zumba, zumba, 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 lale, lale! 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 ¡Eh, muchacha! Zumba, 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 lela Es guapé a muchachas Zumba, 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 lela La rumba se formó Zumba, 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 lela Con locos predesí Zumba, 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 lela Escucha el tambor Zumba, 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 lela Que suena para ti Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Zumba, 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 z Zumba, Zumba, Zumba Zumba, Zumba como es Zumba, Zumba La lumba buena llama como es Zumba, Zumba Esa negrita baila como es Zumba, Zumba Esa negrita goza como es Zumba, Zumba, Zumba 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 Muchas gracias, muy amable, muchísimas gracias.